Buenos días gente, estamos en otro vivero de Wainmas, ahorita le digo el nombre, bueno vamos a seguirle. Bueno, soy Jesús Rocha, estamos en el canal jesusrocha176, suscríbase donde dice en rojo, en rojo, ahí suscríbase al canal, bueno vamos a seguir aquí en este video donde nos encontramos. Hasta nopales venden aquí. Mira la guambilía de todos los colores, rosa, aranja, aquí hay palmas, hay palmas, este es el vivero donde estamos, mire. Miren, hay enredaderas también, hay enredaderas, hay rosales, miren el rosales amarillo, rosales amarillo, bueno vamos a seguir aquí. Suscríbase al canal, donde dice escribe en rojo, ahí aplásterle para que le den más notificaciones. Mira, hay pinos. Gracias. ¿Cómo sabe el vivero este? Este se llama vivero Wendy. Ah, cierto. Sí, me acuerdo. Sí, está bien. Vamos al vivero Wendy. No me acuerdo el nombre. Mira las palmas. Vamos a ver todo lo que hay aquí donde estoy. Bueno, soy Jesús Rocha. Estamos en el canal Consentido. Aquí estamos en el vivero Wendy. Bueno, vamos a continuar. Cuando se inscribe en rojo. Ahí aparece cualquier información. Aquí la vamos a bajar abajito de la cajita de la información. Acá abajo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, miren lo que encontré Órale Ay, no, está este nopal peludo Mire, nopal peludo, no sé Cualquier información, déjenme saber qué es esto Mire Ay, sabía Aquí en el vivero Wendy's de las villas Su canal consentido Ah, mira, aquí lleva hierbabuena también, mire Aquí están todas las matas colgantes, mire Para Dios Seguimos aquí en el canal Jesús Rocha 976 Donde estamos ahorita transmitiendo en su canal consentido Aquí es su amigo Rochón 1 Su canal 1 Acuérdense que estamos en canal 1 y 2 Jesús Rocha 976 Y el otro canal se llama Jesús Rocha 976 barra 2 Que barra, como me mata de extraña Miren que... Las palmitas de todo, elegante Hay peleas de perros allá Ay, esta fuerte la pelea Vamos a seguir señores A ver si alcanzo a ver la pelea Para que la vea Mira Allá esta, mira Ahora que vean que nos están peleando Vamos a calmar Bueno, vamos a seguirla Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Pude Plantas Arbolitos Palmarros Sales Todo aquí no falta nada Mira, estamos al 100% En este vivero Wendy No hace falta nada Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Este es el fin Este es el fin de este video Aquí la vamos a dejar En el vivero Wendy Bueno, estamos en el canal Jesús Rocha976 Aquí en su canal contigo De su amigo Rocho De aquí de la ciudad de Guayman Bueno, estamos en el relacionamiento a las villas Bueno, vamos a seguir Este es el fin del video Vamos a seguir Vamos a seguir